de las circunstancias que todos los días estamos observando alrededor de esta falta de gobernanza de casi prácticamente todas las autoridades está también hoy puesto me parece sobre que ya no nos distrairemos muchos actores ya no siguen tan distraídos da esa impresión respecto de la retórica que todos los días las autoridades federales encabezadas desde luego por el presidente están utilizando para justamente llevar el caudal de esa conversación para sus eh fines y creo que esos dos eh asuntos que están más eh puestos hoy en la mesa tienen que ver precisamente con que el caso y el conjunto de criminalidad que significa los homicidios en espacios públicos sigue siendo la constante no porque tenga eh un nivel por lo menos de mejoramiento de que se estén revisando los indicadores justamente es un gobierno que no revisa los eh indicadores el problema es que simplemente se ha dejado de hablar de ese tema precisamente porque es sustituido por la eh retórica oficial y me parece que uno de los eh casos de los muchísimos de la onda expansiva que hemos tenido digamos en los últimos años es esta expresión que hemos eh visto alrededor de los estados de eh Jalisco y Guanajuato que expresa muy bien me parece ese es un gran indicador tanto técnico político sociológico lo que está ocurriendo de lo que está poblando alrededor de todo el país en el caso concreto desde una agresión hasta por desgracia los homicidios en espacios públicos que me parece son los delitos más eh gravosos porque precisamente deberían partir de eh la principal atención que es eh una de las misiones constitucionales más importantes que es garantizar la vida de los habitantes de una nación que es la parte más notable que debiera estar eh ocupándose una autoridad y creo que menos mal que están eh ocupados todos los días en esas eh conferencias de seguridad de todos los días pero que en realidad evidencia justo que no se está eh abordando el caso de la gobernanza a través de eh las medidas que están eh digamos en torno a la estrategia, inteligencia, la información, que son me parece los tres indicadores básicos que debiera eh tener toda administración pública federal y que son eh me parece la evidencia más eh palmaria de que hace varios años para los más críticos simplemente se ha tratado de un gobierno que ha ocupado su tiempo en la vertiente del modelo de política electoral y creo que por lo menos una vez que hemos caído en el cuarto año el próximo treinta de septiembre estaremos a dos años de que esto signifique el punto de quiebre de esta administración del punto de vista del ciclo político seccional eso eh corresponde con la realidad al final de todo este camino si hemos tenido eh aquel eh presidente que nos pintó muy muy bien con esa predicción perfecta que puso hace mucho tiempo eh el maestro Daniel Costeo Villegas respecto a que el presidente es un predicador y no un estadista y creo que es la explosión más eh evidente que hemos estado observando respecto del rubro de la inseguridad eh yo creo que también una eh característica que nos lo permite ver así para alejarnos del tono de la retórica es justamente que ha logrado esa eh misma retórica sustituir todos los temas incluso los eh que tienen más explosiones del punto de vista del bolsillo de los mexicanos que esto tampoco se está abordando simplemente para aceptar esas dos el rubro de la inseguridad y también el de la economía porque es verdad que se trata de un problema de la globalidad del caso concreto de la inflación pero que en este segundo eh caso no estamos observando ninguna medida respecto del manejo que debiera tener la administración sobre eh cómo hacer el abordaje sobre el la relación que tiene por ejemplo con el manejo de los indicadores y también la contención más allá de ponerle más pesos y centavos a los eh incentivos para las gasolinas que es verdad es un disparador evidente de los eh precios pero que no sea eh observado ninguna de estas políticas que ocurrieron que esas sí serían muy útiles que por ejemplo tienen que ver con aquella eh remembranza de los pactos que ocurrieron lo mismo en la administración de los presidentes de la Madrid del presidente Salinas y que significan en otras palabras poner en en diálogo a los sectores productivos nada de eso se está eh poniendo hoy en práctica y creo que tiene que ver con que los dos casos la inseguridad y el rubro de la economía en su vertiente de inflación que estamos en en otras palabras en las eh mismas mecánicas que nos pintó aquel muy buen eh profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén el profesor Dror cuando nos hablaba que el estado es el principal eh conductor en ese libro que nos dice su título todo la capacidad de gobernar cuando estamos viendo justamente en el caso mexicano todo lo que lo que hay es justamente eh si pusiéramos el por título ese nombre el de la actual administración sería en México la incapacidad la incapacidad de gobernar y radio y